Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Destiny y hoy joder con Sur, vale, lo que pone en el título, Supercélula Zalo, vale, a por ella, hay que ir a por ella, quien no la tengan que vayan a por ella, vale, yo como ya la tengo pues nada, al final de lo que viene siendo este mismo vídeo, vale, os dejaré la review del arma, como siempre suelo hacer en este tipo de casos, vale, y encima os dejaré uno de los últimos desafíos que me mandaron mis suscriptores, donde yo usaba solo este video, este arma, vale, para que veáis, digámoslo así, su poder, el potencial que tiene, y es que lo que viene siendo la Supercélula Zalo, ya saben ustedes que es una de mis armas preferidas, por no decir que sí, básicamente la number one en mi lista, vale, tiene tres habilidades, Supercélula Zalo, Persistencia y Proyectiles Inagotables, dos de ellas son exclusivas y una de ellas es más normalita, Supercélula Zalo, los proyectiles de arco pueden generar un relámpago encadenando a los enemigos cercados, cercados no, cercanos, perdonen, bueno, está bien, Persistencia, este arma se hace más precisa, cuanto más tiempo se dispare con ella, vale, proyectiles inagotables, las bajas dobles, vale, tienen que ser dobles, cargan un poco de energía de Super y devuelven munición, este arma está hecha básicamente, vale, para atacar grupos de enemigos, y si estos enemigos tienen, por lo general, ya están muy tocados o son enemigos con poca vida, pues entonces mejor que mejor, vale, ahorramos munición y encima, vale, y encima ganamos también, pues nada, energía para la Super, hay que decirlo también que este arma tiene daño de arco, así que contra los caídos, es de lo mejor, vale, después está el engrama tradicional, engrama troll, vale, ya saben, para aquellos que no hayan comprado ninguno de los DLCs o se haya quedado sin comprar con alguno, vale, lo dicho, un insulto como vengo diciendo, una troleada, vale, porque es, vamos, una farta de respeto al juego, al consumidor y a todo, bien Bungie, bien Activision, vale, eso de separarnos en distintos niveles, eh, para que se vean recompensados, los que compran los DLCs y los que no, vale, de puta madre, muy bien, velo de apoteosis, atención, regeneración de granada, de cuerpo a cuerpo, y se acelera lo que viene siendo la regeneración de salud al instante, vale, al activar la Super, lo cual está muy, muy bien, vale, lo cual está muy bien, sobre todo, yo lo veo más este set para lo que viene siendo Player vs Player, atención, porque es efectivamente para el hechicero, pero sirve con sus tres subclases, vale, así que nada, que quede quedando claro, aquí tenemos el gravitón rescindido, otorga paso de sombra, este es nada más para lo que viene siendo el cazador con el árbol de oscuridad, otorga paso de sombra, paso de sombra, ya saben, dan doble B, vale, rápidamente en una dirección o en otra, y el cazador, digamos, que se teletransportará dos o tres pasitos a la izquierda o a la derecha, según donde hay que andado, vale, la verdad es que este casco a mí no me parece nada, nada, bueno, que hay que comprar por obligación ni nada por el estilo, vale, por ejemplo, el radar de Zopenko, como vengo diciéndoles montones de veces, me parece muchísimo, muchísimo mejor, y en sí o más, sirve para las tres subclases, lo que ustedes vayan viendo, no hay planes auxiliares, atención, vale, porque esto es para el titán nada más, y es con su árbol de oscuridad, de paro del alba, vale, las bajas con escopeta activan barrera de fuerza, y su duración aumenta, la verdad es que la veo más para lo que viene siendo player versus player, vale, más que para PvE, para PvE también puede estar bien, pero lo veo un poquillo más para player versus player, ahora una cosa que me queda en duda es lo siguiente, el señor de los lobos, vale, cuenta como escopeta, pero a la hora de matar no activa lo que viene siendo esta, las habilidades de lo que viene siendo el no hay planes auxiliares, pero, ¿y el mando universal, señores? La verdad es que ahí también me han pillado, vale, porque el mando universal es, lo he dicho, una escopeta, pero de primaria, no lo sé, nunca lo he investigado, la verdad, así que si alguien lo quiere dejar en la caja de comentarios, por favor, que lo haga, como siempre después, baratijas y demás, abujas de vidrio, las tres monedas, la recarga sintética pesada, bobina esmeralda, motor de plasma, y mota de luz, bueno, pues nada, yo me voy a ir despidiendo, vale, la verdad es que mucha gente, mucha gente busca este arma, y también mucha gente busca también la última palabra, ¿vale? Que vayáis buscando este arma, vale, pero que vayáis buscando la última palabra ya no es, como vengo diciendo, lo que recordabais, ¿vale? Ya no es lo que recordabais, pero este arma está muy, muy, muy recomendable, así que nada, gracias por haberme visto, y un abrazo a todos, recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descárgame, Pepe, para mucho, mucho, mucho más, lo dicho, tanto a izquierda como a derecha, a izquierda lo que viene siendo la review del arma, y a la derecha, lo dicho, una demostración de lo que puede hacer. ¡Gracias!